¡Umba! 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 ¡Mmm! ¡Aquí mira! Gracias a Dios Ya no debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada Yo me hice muerto un día Y lo anunciaron por radio Y fueron a mi rosario todos los que les debía Al oír la gritería Todo el mundo que miraba Sentí que uno levantaba La sabana con cuidado Me dijo estás perdonando A mí no me debes nada Gracias a Dios Ya no debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada Según venían llegando Se iba arreglando el asunto Le rezaban al difunto Y lo iba perdonando Y lo iba perdonando Por los dos que estaba esperando Ansioso de su llegada Y uno vino hasta mi almohada Y me dijo de su parte Vine para perdonarte A mí no me debes nada Gracias a Dios Gracias a Dios Ya no debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada El último de los dos Era el más endurecido Hasta que me vio caído Así dijo en baja voz Por mí que descansa en paz Ya su cuenta está borrada Pues era el que yo aguardaba Y ya me estaba asfixiando Y ahora les digo Cantando a nadie Le debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada